Derechito al vicio, somos Erres, sin ir en esta noche particular donde uno no pensaría que nevaría en otros lugares del mundo, sino que en todos lados el sol estaría tratando de quemarnos por completo. En esta noche particular vamos a jugar un evento navideño, un evento navideño del Prince Connect para PC, el Prince Connect del servidor japonés. Vamos a ver si antes de que acabe el tiempo terminamos con este eventito, donde tenemos que ayudar a un Oba-chan a hacer los postres, me parece. O es lo que creemos, pero bueno, vamos a ver qué personaje extra vamos, vamos a ver si le ganamos al jefe final y si llegamos a ganarle en su versión Very Hard. Así que vayámonos derechito al vicio, veamos qué tipo de personajes, qué tipo de villanos tenemos para aplastar durante cada uno de estos niveles. Y después, si el jefe es difícil o no para nuestro nivel. Bueno, por lo visto, los primeros niveles de este main evento no son tan difíciles, podemos darle con de todo, vamos a ver si aumentamos la velocidad. Lo bueno es que como estamos en el servidor japonés, algunos eventos no podemos triplicar la velocidad y no tener que estar haciendo en velocidad uno en uno. ¡Aoy! Y acá, cómo pasamos a los minions en estas 3 waves por misión y nos va a dar no solamente un poco de experiencia sino que también Se abre, mi caja no me va a dar algunas gemas, unos cristales... A ver, subimos un poco de experiencia... Y tenemos acá una medalla, un escudo, tenemos 30 gemas... Ustedes saben que con las gemas nosotros podemos después tratar de jugar al gacha para destrabar un nuevo personaje... Así que vamos a seguir con esto hasta llegar al jefe en su versión fácil, difícil y muy difícil... Ya pronto, ¿qué cosas navideñas se han hecho hasta entonces? ¿Han visto alguna película navideña? ¿Han estado haciendo alguna lista navideña como hacen los chicos ricos en otros países? ¿O han ido a sacarse una foto con un árbol de navidad en algún shopping, en algún centro abierto? O en algunas tiendas, que vieron que algunas tiendas, incluso las de barrio... Ponen un papá noel en la puerta, en la vereda... Para que uno se saque una foto con la familia, con los hijos y con los pibardos de su comunidad... Antes de ver que tenemos la preciosa grandota que es una foto con un poco mi cerdito... Ahora sí, a vamos a darle átomos a este... No sé cómo decirlo... Es un monstruo cremoso, es un monstruo de postres... Es todo lo que sobró de la noche navideña... ¡Wow! ¡Alta diabetes te da comerte a este jefe gigante! Ya lo vamos a vencer. ¡Suscríbete al canal! 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 Primero, vamos a seguir y vamos a seguir! Quiero ser de esta, ¡Pero que termine la vencida! Pero bueno, si, antes de que termine estos 15 segundos, le terminamos de vencer, vamos a vencerle Vamos a eliminar ese cachito de vida que le queda y ya terminamos el evento navideño Y no sé, no sé si tenemos ahora en el gacha suficientes diamantes para poder destrabar a la carta de la temporada O si todavía no lo pusieron como nos pasó en el anterior evento Vamos a ver que ganamos 60 gemas, 60 diamantes para la maquina de gacha, claro que si. Y se destraba el Berihard, pero el Berihard va a tener mucha más vida, vamos a ver, si, si, tiene como 1.300.000 puntos de vida y es nivel 90, así que olvidate, por hoy pasamos, lo dejamos vivo, personalmente en 3 rondas. Si con 3 días que repitamos todo esto en el modo normal o en el modo difícil, vamos a tener los suficientes tickets para ganarle. Ahora tenemos 102 tickets solamente, vamos a ver que medallitas destrabamos con este evento, y lo copado es que nos regalan huevos, nos regalan huevos para el mini juego de los flanes, en el que podemos destrabar diferentes mini flanes de cada uno de los personajes, como vimos anteriormente. Vamos a sacar acá algunos diamantes por la cantidad de misiones normales y difíciles que jugamos hoy, y acá un par de diamantes más. A ver si es suficiente para el gacha, volvemos atrás, vamos a la pantalla inicial. Hemos, pues, esto hay que encontrar una cantidad de cosas que queremos hacer en este nivel de mi mundo. Pero esto es algo más importante, ¿me puede apostar en esta manera de que gracias a mi familia? A ver si has pensado que tengamos un buen día en este nivel de victoria, nos salvemos claro. A ver si el personaje diferente, nos le deshagradable de plato. En la calle es un teléfono de milagos, ¿también es un alcalonado de las familias? Tiene buenas técnicas para destrabar, y tiene hasta 217 de nivel. Vamos a jugar entonces, utilizando uno de nuestros tickets. No, no nos salió nada especial. Cuando sale algo especial, la chica que corre ahora en pantalla siempre tiene un color arcoiris. La carta más rara tiene un color arcoiris, o alguna carta rara normal tiene un color dorado, brillante. Pero bueno, lo que nosotros queremos tiene que ser color arcoiris, y solamente tenemos 2742 gemas. Así que vamos a hacer una ronda de 10 intentos. Y no, no tiene nada brillante. Así que, recuerden también que cuando te sale una nueva carta que no tienes, te va a aparecer una barra en la que va a cargar la información de esa carta. Digamos que puede pesar unos 50 megas, y no mucho más. Pero bueno, en esta ocasión son todas repetidas. Y por cada repetidas vas a tener una gema para poder destrabar más puntitos para levelear a cualquiera de estas princesas. Pero bueno, no es suficiente. No es suficiente, y bueno, en algún momento vamos a darle átomos para poder sacar a nuestra, nuestro personaje navideño. Porque si, porque quedó pendiente el tercero, ¿vieron? Porque son tres personajes navideños. El que te dan cuando vos terminás el evento, el que tenés que destrabar acá con el gacha. Y me parece que el siguiente sale mucho después, tipo en uno o dos meses. Pero bueno, si no, tenés acá la segunda opción donde tenés otros personajes de eventos anteriores que también te reserviría conseguir. Tenemos a esta rubicita, a ver si aparece otro personaje más. Bueno, tenemos a esta mega arquera. Que si, te aparece encima con tres estrellas, no son cartas de una estrella, no son cartas de dos. O tenés a esta, que es buenísima. Que es una Majo Jojo. Que también tiene tres estrellas. Vamos a ver entonces la carta que destrabamos hoy. Y con esto ya terminamos el evento especial de navidad. Acá tenemos algunas leveleadas, tenemos otras que todavía no tocamos para nada. Y acá tenemos... Nuestra versión, nuestro outfit navideño del día. Ah, mirá, le podemos levelear un poquito. Vamos a levelearle hasta rango 2. Automáticamente. Vamos a subirle también automáticamente el nivel del ataque. Y de los objetos lo vamos a integrar también. Y subió al nivel 48 sin ningún problema. También podemos levelear las armas. Pero... No sé si hace falta. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo porque... No nos cuesta nada. No nos cuesta nada intentarlo. Sí. Bueno, parece que sí nos cuesta. Parece que sí nos cuesta hacerlo. No, no, nada. Vamos a ver si es suficiente. Mmm... Bueno, nos quedamos sin dinero para hacerlo. ¡Ah! Nos quedamos sin dinero. Entonces tenemos que seguir leveleando. Tenemos que seguir destrabando misiones para sacar más dinero. Pero bueno, ya es suficiente. Es una buena carta. Es una buena carta. Pero... Ah, nos quedó ver la imagen completa de la carta. Vamos a subir. Acá teníamos otra navideña, pero de la temporada anterior. Del año pasado. Vamos a ver la carta por completo. Me... ¡Merry Christmas! ¡No te voy a ir a la carta! ¡Que... ¡Que no te vayas! ¡Que no te vayas! ¡Que no te vayas! ¡No te vayas! ¡Que no te vayas! ¡Que no te vayas! A esos lugares nevados, a esos lugares fríos Porque hoy acá en la ciudad está Que arde, y recuerden En las ciudades que son costeras La humedad es lo que te destruye Lo que te mata A ver si tenemos personajes acá navideños De temporadas anteriores Teníamos a la vampireza Modo navidad Era esta No, esta no es Tenemos una vampireza También de modo navideño Que le debilíamos un poquito Pero no es lo suficiente Tiene que estar por acá abajo Pero bueno, esperemos que esto te haya divertido Esperemos que esto te haya entretenido Te haya hecho pasar el rato Y nos vemos en una próxima reseña En un próximo gameplay O en un próximo unboxing Somos RCC100 y nos vamos bien Derechito al viso Oh no Parece que perdimos a nuestra carta navideña No puede ser Perdimos la carta de la vampira navideña No me jodas No, no me jodas No la estoy encontrando No, la estoy encontrando No, es la peor noticia que puede suceder Bueno, en este tipo de juegos No es la peor noticia Obviamente Pero si, la encontramos Acá está Acá está Con un pequeño nivel 72 Vamos a ver cómo es La vampireza que tiene Que encima tiene este efecto navideño Que está re bueno Ah, pero no la escuchamos hablar A la persona que le da un presento No, no es la esposa 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 Y bueno, nos vamos con esta imagen Ahora si somos el recesino Y nos vamos Y nos vemos derechito al visio Hombre